Varios carros fueron arrastrados y quedaron justo sobre la calle Constitución durante el embate del huracán Otis en la colonia Francisco Villa. Entre vecinos y elementos de distintas corporaciones policíacas y castrenses, en ese momento los retiraron de en medio de la arteria y los colocaron a las orillas para permitir el libre tránsito. Sin embargo, casi tres meses continúan ahí varados, convirtiéndose en criaderos de animales y generadores de basura, por lo que vecinos piden su retiro a las autoridades municipales. Pues ahora sí que porque más que nada es refugio de muchos animales que vienen de culebras, ratas, todos esos animales que salen por la noche. Nos interesaría que sí se llevaran eso, porque sí es un peligro para todo mundo, no más para nosotros, sino para todos los que vivimos para acá abajo también. Pues ahí está el llamado que hacen los vecinos de la Francisco Villa para que las autoridades municipales pues retiren todos estos automóviles de la calle. Jairo Méndez, Imágenes RTG Noticias, Maui Ortiz.